El siguiente contenido es responsabilidad de Juan Escarchal, los comentarios expresados en el blog solo tienen la finalidad de entretener y divertir, ahora están informados. Compatitas Cibernautas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, sí, como que mágicamente el plantel número 2 se hizo una remodelación, el plantel 2 automáticamente pasó a ser la hoja, los compañeros con los que yo estaba prácticamente se han ido de mi vida y no es que se hayan muerto, se fueron a otros lados. Y ahora tengo otros amigos y otros compañeros que probablemente más adelante pues puede que haya algo por ahí, no sé, pero ahí se los voy a ir presentando un poquito a poquito. Sinceramente ya que estamos todos aquí reunidos, quiero confesar que realmente, bueno, la otra vez YouTube me llamó por teléfono directamente y me dice, oye, ¿sabes qué? Dice, ya tenemos tu titulación, ya tenemos tu diplomado, ya tenemos tu maestría en comunicación, ya no es necesario que estudies. Pero como sabían que estaba allá en los procesos me dicen, oye, entra a la universidad y tú ahí ve buscando gente pues para que ya al final después de cinco años tú seas la competencia directa de volver tu morro pues y tienes que buscar un club pues que esté contigo. Y bueno, y realmente les debo de confesar que yo, que yo soy un cazatalentos, no soy, no vengo a estudiar pues yo nada más vengo así a, de infiltrado a cazatalentos. No sé, a lo mejor eres candidato a estar aquí, pero bueno, primero tienes que prepararte o algo, ¿no? Ella es Sara o, pues sí, ella es Sara ya está dentro por default, bueno, si quiere, o sea, tampoco la vamos a obligar, tampoco es un trabajo de modelaje ni nada de eso, donde allá sí te obligas, o sea, este. Gracias. No, o sea. ¡Prestituta! Él es gay, él es gay. Y bueno, sabemos que aquí en mi canal no tenemos distinción de género ni razas ni... No te hagas igual, sí. No te hagas, eres un nerd, mierda. Ya me voy. Bueno. Y el Izebel Moreno. Ya me voy. Maldito negro. Bueno, casi que ustedes saben que hay que buscar atractivo visual pues, o sea, y sabemos que como técnica de publicidad, a veces las chicas pueden hacer que los hombres se atraigan y pues vendemos bien, ¿no? Entonces, entonces, pues, bueno, también las lesbianas valen, o sea, pero todas, todas, todas pueden comprar del mismo producto. Así que, pues ella es Sara y ella, bueno, es Miley Cyrus, nada más que de versión mexicana. Soy chocquita. Sí, exacto. Chocca. Él es, este, Arturo, él es DJ. Hola, ¿cómo están? Me llamo Arturo. Sí, soy muy. Bueno, es que... Perdiste tu atractivo visual. Pobrecita, pobrecita, déjenla. Es que es como que se le toca el cerebro. Bueno, este... Es que me acabo de drogar, me acabo de drogar, me acabo de drogar con la pintura esa fresca que estaba allá, que estuvimos parados como una hora. Pintura de la económica. Me motivó toda. Aquí empieza una nueva aventura con todos estos compañeros. Quizá... ¡Aguanta, buena aventura! Iré grabando un poco a poco, más o menos, durante cinco años. Tengo hasta siete años. Así que, bueno, eso ha sido todo por hoy. Este... Un primer capítulo muy emotivo. Y ya saben del enlace, comenten, compártanlo con sus amigos. Y estoy con nosotros aquí en UJAD. Antiescarcha. Con todos los chicos. La nueva generación, lo mejor, lo innovador. Vamos, chicos. Ya se va Carlitos. Ya se va... Antiescarcha. ¿Cómo se llama esa niña? Y... Bueno, Eber, ten cuidado porque dentro de cinco años viene la competencia dura. Nos vamos al mundial, güey, y tú no. Cierto, porque para cuando llegue al mundial, tú ya habrás pasado de moda. Y nosotros apenas estamos entrando al mundo de YouTube. Claro, si ellos quieren. Bueno, nos vemos con mucho y nos vemos en la próxima. Si Chabelo, así lo quieren y... Oye.